Música ¿Sabes qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos, o la puedo mirar más tranquila esta preciosura. Otra, la última cosa, senador. ¿Por qué no vino antes, perdón, el panorama? Porque no podía, no podía, no podía, no podía, no podía. No, no es muchas veces, una sola vez. Claro, pero antes, cuando fue toda la ronda de candidatos. No, es una sola vez, no fue muchas veces. No te sale ponerte el mal a saber. No, no, no es mala, quiero saber porque no vino, no vino. Pero una vez, no es muchas veces. Está bien, perfecto. Siempre me volvés para atrás, a mí me hace acordar mi señora vos. Ocho de cada 10 tucumán. Hay que recorrer las vidas, no digas si sea algún día, me encantaría que me acompañe. No, 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 no.